La Segunda Guerra Mundial es uno de los eventos militares más importantes y estudiados de la historia. Hay miles de investigaciones sobre las heroicas hazañas que se realizaron, pero también sobre los brutales mecanismos genocidas que signaron uno de los periodos más oscuros de la humanidad. Incluso existen datos relevantes que no suelen ser mencionados y que quedan opacados por los relatos de grandes operaciones. Uno de ellos es todo lo relacionado a lo que comían los soldados en los distintos frentes de batalla a lo largo de Europa. Por eso, en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos cómo eran las raciones de los distintos ejércitos y cómo los soldados se enfrentaban la hambruna cuando su propia comida se les agotaba. En la guerra, el alimento siempre fue una de las cosas más importantes a tener en cuenta. Hace 2.500 años, en su libro El Arte de la Guerra, Sun Tzu recomendaba robarle suministros a los enemigos. Según el filósofo, una sola ración de comida robada valía por 20 raciones propias, ya que no solo alimentaba a sus tropas, sino que mermaba la moral del enemigo. Gestionar las raciones jamás dejó de ser un problema en el ámbito militar, y la Segunda Guerra Mundial es prueba de ello. Quizás el ejemplo más brutal de esto fue el sitio de Stalingrado cuando el séptimo ejército alemán, incapaz de recibir recursos, debió recurrir a otras fuentes de alimento. Por ese entonces, se podía ver a efectivos de la Wehrmacht rondar por las destruidas calles soviéticas en busca de gatos para comer, luego de que hubieran consumido la carne de sus propios caballos. La experiencia fue tan traumática que para el final de esta batalla, los alemanes se lanzaban contra las balas de los soviéticos buscando el final de su hambruna. Pero en un escenario más controlado, ¿cómo eran las raciones de comida de los ejércitos? Lo interesante de la Segunda Guerra Mundial en este sentido es que fue el primer conflicto en que se utilizaron raciones conservadas herméticamente selladas, siendo la más conocida la ración K norteamericana. Hasta este punto, salvo por algunas pequeñas excepciones durante la Primera Guerra Mundial, los ejércitos llevaban cocineros de campaña al campo de batalla que se ocupaban de preparar la comida para los batallones. Fue en el periodo de entreguerras que la tecnología de conservación del alimento dio un salto enorme y permitió que los soldados pudieran cargar suministros en su equipo. La ración K fue revolucionaria en su época y terminó moldeando la manera en que todos los ejércitos del mundo alimentan a sus soldados durante las campañas. Su origen se remonta a 1941. El fisiólogo norteamericano Enzol Kies, que se especializaba en la creación de dietas, comenzó a estudiar los efectos psicológicos de la alimentación y la privación de comida en las personas, y luego publicó sus pensamientos. Fue entonces cuando las Fuerzas Armadas estadounidenses convocaron al doctor para que creara un nuevo tipo de ración individual, no perecedera y lista para comer, que pudiera llevarse fácilmente en los bolsillos de los soldados durante las operaciones de combate de corta duración. Kies hizo algo muy extraño. En vez de quedarse en el laboratorio, decidió buscar en los mercados locales alimentos baratos, pero que proporcionaran la energía necesaria para mantener el físico de un soldado en las estresantes condiciones del combate. Finalmente compuso una ración de 870 gramos que aportaba unas 3.200 calorías. Estaba compuesta por galletas saladas, salchichas de cerdo, compota de verduras, caramelos y chocolate. Luego probó la dieta durante un tiempo con seis soldados. Los hombres se quejaron de que no era nada sabrosa, pero Kies comprobó que brindaba las calorías necesarias para mantenerlos en una buena condición física. El problema del sabor, por supuesto, estaba muy relacionado a que se experimentó con soldados bien alimentados en una base estadounidense. Cuando las raciones K llegaron por primera vez a las tropas aerotransportadas destacadas en Europa, fueron elogiadas como una maravilla gourmet. ¿Qué habían estado comiendo hasta ese momento? Principalmente sopas de verduras, papas, pan, comidas de cacerola cuyo principal componente era el arroz. Antes de la ración K, los cocineros de campaña echaban a la cacerola aquello que tenían a mano. La carencia de recursos hacía que nada se pudiera desperdiciar, por lo cual los ingredientes no siempre estaban en el mejor estado o del todo limpios. La versión definitiva de la ración K se implementó a partir de 1942 y estaba compuesta de tres porciones. El desayuno traía conservas de jamón, huevos picados y pastel de carne, además de galletas, café instantáneo, pastillas para limpiar el agua y una barra de frutos secos. El almuerzo traía porciones de carne y queso, galletas saladas, 15 pastillas de leche condensada que más tarde serían reemplazadas por caramelos y jugos de fruta en polvo. En la cena, el plato principal era una conserva de cuadril de cerdo en guiso, paté de pollo o salchichas de cerdo. También se sumaba sopa en cubos, galletas y una barra de chocolate. A partir de 1943, a esta saludable ración se le sumaron ocho cigarrillos diarios. Es importante destacar que hasta el día de hoy las raciones militares se componen de esta manera, exceptuando los cigarrillos, por supuesto, que ahora son opcionales. También, como curiosidad, es importante señalar que durante las misiones importantes como el desembarco en Normandía, los mandos aliados le daban una excelente ración a sus tropas, compuesta por bistecs, ensaladas y helado de postre. Esto lo hacían porque sabían que muchos de ellos no volverían a probar otra comida. Pero lo cierto es que la ración K superaba ampliamente a la comida del ejército alemán. Fuera de las cocinas de campaña o gulashkannone, las raciones transportables de la Wehrmacht dejaban bastante que desear. Existían dos tipos, unas para operaciones más cortas y otras para viajes más largos. La primera se llamó Alarferfolgung, o comida de emergencia. Como su nombre lo indica, esta práctica ración no estaba pensada para alimentar completamente a los soldados, sino que era más bien un tentempié. Literalmente buscaba que los efectivos tuvieran la fuerza necesaria para sostenerse sobre sus dos piernas y nada más. Su consumo no podía exceder los cuatro días desde recibida la ración, lo cual lo hacía útil para viajes cortos. Estaba compuesta por 700 gramos de pan, 200 de carnes frías, además de galletas duras, café, azúcar y seis cigarrillos. Un desayuno de campeones. Idealmente se suponía que estas raciones asistían a los alemanes entre una comida en las cocinas de guerra y otra. Pero a medida que la guerra avanzó, también debió cambiar la estrategia culinaria. Cuando el Blitzkrieg dejó de ser la táctica principal de Hitler, las embestidas cortas dejaron de tener resultado y las campañas se volvieron más largas. Y viajes más extensos requerían raciones más duraderas. Así apareció la rival de la ración K, conocida como Eiserneportion o ración de hierro. Este conjunto de conservas y pan podía ser cargado en las mochilas de los soldados de la Wehrmacht y como la versión norteamericana constaba de tres porciones. El desayuno era muy magro, representado en café, galletas y algo de queso. El almuerzo componía la mitad del valor calórico de toda la ración e incluía carne, verduras y pan. La cena estaba compuesta por galletas, un poco de carne y café. La Eiserneportion pesaba unos 600 gramos y no llegaba a satisfacer las necesidades de los soldados alemanes. En muchos casos, cada efectivo consumía dos o tres de estas raciones por jornada, lo cual complicaba la llegada de suministros. Si bien no se vincula la mala alimentación a la derrota de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, existen quienes aseguran que la comida, así como la falta de ella, fue fundamental para que la Wehrmacht quedara rezagada, especialmente durante las campañas en la Unión Soviética. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Permanece atento a nuestro próximo video. ¡Gracias!